¡Globalín! ¡Globalín! ¡Qué chulada! ¡Qué placer! Ahí es donde la gente aplauda, la gente se empieza a animar. José Luis, está con ustedes, señor. Le dije, ¿me hace el de 50? Dejó la cápsula, señor. Hasta que pude leer un nombre. Le dije, ¿me traíse un pepino filetónico, por favor? Y ahí se rió. Es el dueño del lugar, señor Don Pepino Filetónico. Tráamelo, para saludar a un amigo mío. Este, y si alguien tiene una cara más leña a la relación más fuego, yo le recomiendo el de bujitito, bujitito, el de... ¡Oh! No está mucho, pero no está nada. Si usted quiere que amaraño para todo el día, para hacer que no me quiera hacer. ¡No! ¡No! Por la cero decidida, empezó a dar bien un robo, y se había un pobre motocito, y se había un poble 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 motocito. La primera vez que me preocupé era una perocito, y se había un poble motocito, y se había un poble motocito. Pero, en vez, para uno, que siempre le habia un poble motocito, como que te van a desviar un besito, y se había un poble motocito, y se había un poble motocito. Un poble motocito. ¡No! Un poble motocito, pero me sorprendió. No, pelado desconsiderado. La grabua así como que le di a dinero, wey. Un poble motocito. 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 y hasta quitarle a la tele ¡Déjame allá! ¡Asocino! Y me acuerdo de cada instante hasta cuando me digo ¡Qué pena! Pero... Y es que al primero se le decía ¡Dónde, una vez! Yo estaba de puntitas en la cabeza Y por ahí el esposo le decía ¡Seguro! No, pero la hija es que el hombre ¡Seguro! ¡Ten que sumarle todo! Y además se me ocurrió más que dice ¡No, trin, padre, hombre! ¡Seguro! Espero que se hayan pasado un momento De bueno, por Dios, soy José Luis Ayala Pero yo, por Dios, en México, en México ¡Aplausos! 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 Y bueno, amigos, ya estamos aquí ya Para cerrar con broche de oro En Dublín, Irlanda Estamos ya Para cerrar esta gira Acá por Europa Y después nos agarramos unos vacacioncitos Por ahí, ya que andamos por acá Pues vamos a seguir echando desmadres ¿Tú no eres mexicana? Es mexicana, sí ¿Tú no eres mexicana? ¿De qué parte? ¿Conclova, güey? ¡Ea! ¡Uuuh! ¡Híjole! 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 Y bueno, ahí te voy ¡Híjole! 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 Moclova, compañero ¡Mi nervado se ve bonito! ¡Híjole! ¡Venezolano! ¡Woo! ¡A la roda de aire! ¡Que te escuchen, chicos! ¡A la roda! ¡No, pero no hay como un grito mexicano mexicano! ¡Es brasileño! ¡No! ¡No lo sé! Así no se le mata ¡Hay que ser sin peor! ¡No lo sé! ¡Venezolano! 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 ¿A ti como te gusta mi amor? ¡A Altos! ¡A Altos también! ¡A ti! ¡Venezolano! ¡Yo me lo hago! ¡Venezolano! ¡Venezolano, mi hermano! ¡Aparte de ser sexo y el Santo Suena! ¡Generon cada uno de los dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Trabajas un poquito! ¡Yo bailo! ¡Tanto! ¡Venezolano! ¡Si ves que no aprendes nada de esa escuela! ¡Métete de con ustedes que vuelen! ¡Ya mucha idea! ¡Venezolano! 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 ¡Ey! ¡55! ¡Pero tú eres un pedazo de ruido! ¿Eres casada mi amor? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Pero tú eres un pedazo! ¡Pero tú eres un pedazo! ¿De quién vienes? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ahle muy bien! ¡Ey! ¡Venezolano! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!